¡Juntos vamos por Péjamo, por Guanajuato y por México! En la Academia Péjamo nos sumamos al proyecto del Gobierno del Estado de Guanajuato, a las presidencias municipales y a Planelín, contra las adicciones entre nuestras niñas, niños y adolescentes. ¡Nosotras somos la Academia Péjamo! ¡Porque se puede la solidaridad de enfermería!